A ver, yo creo que estamos francamente contentos porque creemos que hemos traído muy buenos jugadores en un porcentaje muy alto del perfil pretendido al finalizar la pasada competición. En jugadores jóvenes. Cierto es que con algunos de ellos tendremos que tener un poco de paciencia, pero creo que con muy buenas condiciones. Entonces creo que hemos fichado muy bien. Muy bien. Fichar muy bien, como también hablamos reiteradamente, significaba seguir unos plazos. No retrasar la incorporación de determinados jugadores. Nosotros, el club, cuando digo nosotros, decimos tanto el club como el cuerpo técnico, preferíamos calidad sobre precipitación o incorporar a aquellos jugadores que considerábamos que nos podían dar un salto de calidad. Sumamos cuatro puntos. Pudieron haber sido dos más que se nos escaparon ahí a última hora. Y estamos contentos. Sobre todo estamos contentos con el nivel humano y profesional de todas las incorporaciones porque tienen muy buena actitud para adaptarse a un grupo ya hecho. Y porque luego creemos que individualmente tienen calidad y muy buena predisposición al trabajo. Lo vamos a intentar. Por supuesto que tenemos como objetivo, como nuestra obligación a nivel de objetivo es intentar ser mejores, tanto a nivel de juego como a nivel de resultados, que la temporada pasada. Porque eso es nuestro carácter, nuestro punto de partida, el intentar siempre ser mejor, hacer las cosas mejor. Pero no va a ser fácil porque la entidad de los rivales que están por encima de nosotros, hombre, yo creo que el Valencia, entre opciones de compra que tenía y fichajes, más luego el Sevilla y por supuesto el Atlético de Madrid han hecho también grandes desembolsos y fichados jugadores muy, muy, muy importantes.